¿Sabes quién es Paulo Londra? Paulo Londra ¿No sabes verdad? Bueno, este vato ahorita tiene pedos como no lo pueden sacar, no le dejan sacar música porque firmó un contrato o algo así y nomás no puede sacar música porque le quitan dinero, creo Free Paulo, ya saben, pero es tu primera vez reaccionando a Paulo Londra, ¿verdad? ¿Nunca lo has escuchado en tu vida? Nunca O quizás demasiado famoso, ella no sabe, no sé por qué No, Alamóname es el nombre Sí, Alamóname es escuchado, pero no sabes el nombre Este acto te va a gustar, créeme, es mi favorito de Argentina, Chile es mi favorito Vamos a reaccionar Nena Maldición de Paulo Londra, es mi canción favorita de él Y pues nada, dejen su like, suscríbanse, activan la campanita para que puedan ver más reacciones o así Y comencemos Hashtag Free Paulo y comencemos 3, 2, 1 Te he enviado esta canción Te gusta todo el mundo Es el de... Ay, si lo había escuchado Sí, si Mira, ese es el vato Este es el vato El productor de él Con el que hizo que se firmara el contrato Y ahorita están peleados ellos O sea, están peleados Si lo había escuchado, pero creo que no me sabía el nombre Sí, está verga Canta padre Sigamos, sigamos Él también es freestyle Batalla Pero hace canciones Ya me encanta Ahora no sé si es el otro Porque me gusta más con la canta Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena maldición Nena maldición Yo ni te conozco, pero jugaría con vos Nena maldición Nena maldición Yo ni la maldición ¿Está gustando? Sí Pero jugaría con vos Rigen Mirada fría como en la nieve Me congela hasta lo dar más Si me toca, sé que me eleve Hasta el nivel de toda la ciudad Compraría lo que ya que Quieres contar y que venga para acá Estallamos como se debe Relajado sin un problema Seguro tienes mil pretendientes Pero yo no no valiente Me duele que no pueda sentar un reciclo Porque canta súper padre Sí, eso me puede Sé muy bien lo que sientes Que dos somos iguales Con los mismos errores de siempre Baby no No ves que me estoy muriendo Porque un ratito Me regale tu atención Exacto, me cae mal Ellos dos se pelearon con Pablo Londres A golpes no me dejaron Pero no me dejaron El video está un poco raro Pero igual en mi casa Pero igual en mi casa Quizá tú nadie lo pena No tiene fama La única fama que tuve Fue cuando Pablo Londres Le dio a ella Ven, yo te acepto mi canción Y el productor es como que No oye, papá ¿Cuál es? Sí Pero Pablo te está usando Y me gusta su voz Es que está diferente Yo por eso digo Y además la escuché Y que ella la escuchaba Y el batu hoy Que hace reggaetón Rap O sea Bueno, ahorita no puede Pero Prim, Pablo Te relaja Cuando canta Sí El sonidito Como que el tono Me gusta Paolo Londra Paolo Londra Voy a buscar más canciones De él Para bajarlas Sí Yo necesito Para bajarlas Pero que ya tienes que bajarlas En el poder Por eso O sea Para tener las bajadas Digo yo En mi playlist Lo malo es que ya no pueden ser Nuevas canciones Bueno El chile está feo Eso por eso No, pero las viejas Free Paulo Por mientras Y las viejas A lo mejor accionamos más A Pablo Londra Depende de cómo la vea este video Y este video Tiene más de 500 likes Lo reaccionamos Sí, muy reaccionado Y ya saben ¿Te gustó la reaccionada? Sí ¿Te gustó la reaccionada? Me encantó Y pues ya sé Que se llama Pablo Londra La voz de él La voz de él es muy diferente A los demás De volada Cuando la escuché Como que me recordó Sí, como el vato De que la voz de él Es como que más para cantar ¿Verdad? Y nosotros como que más para pelea Ajá Sí, tiene la voz como que fluye Así para cantar Pero sí Si les gustó la reacción Ya saben De mi hermana reaccionando Por primera vez A Pablo Londra Déjanos muchos likes Dejan sus likes Suscríbanse Activen la campanita Y los quiero mucho Gracias por hasta el final Gracias Bye